Es una edición que afortunadamente podemos volver a retomar después de los años de pandemia, los años de parón, una nueva oportunidad de poder disfrutar de nuestra bahía, de nuestro entorno, con nado, con carrera y con ciclismo, que espero que sea la delicia de todos los que participen este fin de semana, este domingo, en nuestro puerto. Es una edición que va a contar en torno a 350 deportistas absolutos y unos 250 más o menos en categorías infantiles, en categorías menores, y que va a atraer un gran número de participantes de fuera de la región de Murcia, y eso en el Ayuntamiento de Cartagena trabajamos en esa línea para que el deporte también sea turismo, porque al celebrarse el domingo, obviamente los deportistas que vengan de Valencia, de la comunidad castellana, de Andalucía, pues obviamente tendrán que pernoctar en nuestra ciudad, tendrán que disfrutar de las maravillas arquitectónicas que tenemos, de nuestros museos, y eso es a donde queremos, que el deporte vaya de la mano del turismo y que Cartagena sea conocida, más conocida todavía, y que la podamos hacer entre todos más grande. Se llevan a cabo todas las pruebas en un mismo entorno urbano y portuario, de manera que una persona puede desplazarse a muy pocos metros para poder disfrutar de la salida o del recorrido de todas y cada una de las disciplinas deportivas que lo conforman, la natación, el ciclismo y la carrera a pie, y eso lo hace muy distinto a otros triatlones donde hay distancias realmente grandes y no se puede disfrutar desde una misma zona de todo, de manera que es previsible que en esa jornada en que la previsión meteorológica también nos acompaña, pues el centro de Cartagena y especialmente la zona de su maravilloso puerto, pues sea un enclave donde todos vamos a estar pasando una estupenda jornada deportiva. Comentar que hemos agotado inscripciones. De 600 participantes previstos, en la categoría absoluta hay inscritos 337 y en menores y mujeres 261. Más inscripciones de última hora, los 600 los vamos a llegar. Como decía, la primera salida será a las 9 de la mañana, que es la que procuramos hacer a esa hora, porque es la que más trastorna el tráfico, las infraestructuras, los más problemas para la policía, para nosotros mismos como organizadores. Hay menos movimiento en la ciudad y nos permite, como es la prueba más larga, nos permite hacerla, desarrollarla con mucho menos interferencia para la vida diaria del que no quiera, del que quiera, bueno, pues poder transitar libremente por la carretera. Entonces, esta prueba es la categoría sprint, como ya sabéis, costa de 750 metros de natación, 20 de carrera a pie y, perdón, 20 de ciclismo y 5 de carrera a pie. En esta prueba está previsto que vayan 350 participantes, que es el tope que ponemos a esta prueba. Luego, a partir de las 11 y media, empiezan las categorías inferiores. A las 11 y media es la categoría que se da de infantil cadete, que son 400 metros de natación, 8 kilómetros de bicicleta y 2 a pie. ¡Gracias! ¡Gracias!